Te proteges con tu aura Tantos ojos te lastiman Te incomodas y te escapas En tu bonito celular No controlo mis ojos, te quiero mirar No controlo mis ojos, te quiero mirar Venus deprimida Perdió todo el interés de ser consumida Como vela de placer Tu piel corre el riesgo de ser presa de mi amor Tus labios son rojo sangre Rojo sangre, rojo sangre No controlo mis ojos, te quiero mirar No controlo mis ojos, te quiero mirar No controlo mis ojos, te quieren 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 mirar